El día de hoy voy a hacer una crítica hacia las redes sociales, donde básicamente... ¿Me hiciste otro? Está subiendo en el video, que básicamente las redes sociales han salido últimamente muchas y les recuerdo la primera vez que entré a una red social, que si no mal recuerdo que no fue YouTube que básicamente es una plataforma muy buena donde puedes subir videos en YouTube y una persona se dedica realmente a eso o uno no puede pensar en hacer un video así, nada más que sí, tiene que planearlo antes y si no sale bien su video puede llenarse de dislikes en su canal de YouTube y no queremos eso así que cualquier persona que quiera sacar un video de YouTube a una red social debe de pensar primero lo que hace, debe de pensar el contenido que sube y cualquier cosa que funcione para que pueda atraer más público De hecho, una buena forma es pensar en algo que tú sepas muy bien y expresarlo de la manera que tú mejor puedas y tratando de que la persona se interese mucho en el video no tienes que llevarlo por detrás y alejarlo de tu videojuego muy bien, eso ha sido todo Suscríbase a Happy Natie Natie